no 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 o hasta ayer que subí si, a 2 kilómetros si, me seguí mami todo lo que hay que hacer para hacer una linda presentación yo nunca estuve como estuvo boludo, dejaste hijo de yo voy a la cima de la montaña acá tenes que venir acá iban vení, vení no, me caí no, me caí es más fácil ir para acá, vení vení, 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 vení no, acá, porque acá tenés que pasar si, si, por acá si, si, por acá si, si, por acá no, 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 va acá, vená si, si, por acá al 8 days para que nos viena, ah, con X salá hay un combo crejado tim tim tía con, con vero no a ver, no, no se le hacemos un tiquillo, yo voy a un volante y ya está es verdad, boludo conchado si tenés rango youtube, tenés feliz ¿tienes feliz los rango youtube? no, yo no llego más a 15.000 ah, no, bueno te guanto, te vi una suerte, boludo bueno, pasé mi catorce mil bueno otra consiste ven mi canal secundario ya llegó a dos mil tomo esa bot si, usa bot no, no, no se que es mi, que es mi, que es boba bueno, aquí es el boba aquí está, aquí está, aquí está lobo sabías que te botesas sí, pero no, no, no como todo eh, ya estamos después de hecho años estamos, García ¡Suscríbete! Primero, el primero es mojito ¡No! 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 ¿Por qué no te como? ¡Me caí todo, boludo! ¿Qué ha sido? ¡Me caí todo, boludo! ¿Qué ha sido? ¡No me pongas! ¡No me pongas! ¡No me pongas! ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Dame una chita, me la come! ¡Dame, dame! ¡No jodate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te aseguro que no me iba a morir? ¡Ah, yo me caí desde ahí! ¡No! ¡Yo tampoco me creí! ¡Casi me muero, boludo! ¡No! ¡Me quedan dos corazones! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin, guayo! ¡Ahora, ahora yo, ahora yo! ¡Era ahí, mirá! ¡Re plano tenemos acá! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No me pees, por favor! ¡Me muero, boludo! ¡A mí me tiraste! Encima estoy con F1 y cosas... F5 ¡No! ¡Uy! ¡Sería una pena que... ¡Sería una pena que...! ¡Sería una pena que...! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Me caí todo! ¡Muchas y chocasinos! ¡No, no, no! ¡Muchas y chocasinos! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Eh, mirá! Encima la foto esta la puedo poner miniatura. ¡Eh, bien! Así que si miran bien, a la cámara... Bien, falta de Waltron nomás. Qué está un poquito... —¿qué está mirando? —¿qué está mirando? —¿qué está mirando a bordo? —¿qué está mirando el culo? —¿qué está mirando el culo? —¿qué está mirando el culo? Pero, pero, pero primero la foto, porque... —Vale. Saco la foto... pum. Y sacó la foto. —¡No! —¿ah no? —¿le paso la foto? —Yo le paso la foto. —Ahora, no traerás... —¡Qué le还是! ¡Ahhh! Uhhh, altas fotos que veis. ¡Ahhh! Altas fotos, ¿a qué? No, no querés cargarlas, tío. ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Te vas a solteros y te veo! ¡Uhhh! ¿A no? ¿A no? ¡Ahhh! No me tiraste por dos, no me tiraste por dos. ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh? ¿Qué jefe? Lo hice con F5, pero... Yo también estaba en F5 y dije, no, me mato. Iván tiene que subir y matarlo yo. ¡Suscríbete! ¡Eh, esperate! Tengo una foto, una miniatura perfecta y si... Iván, acá, ahí ponete. En ese. Espera, que me la juegue. No querés cargarlas a Vicrack. ¿Eh? No querés cargarlas a Vicrack. ¿Sabías que igual a Rafael lo podamos matar? Iván, vení. Acá. Tiene muchas chetas. Acá ponete, Iván. ¡Tira, tira! ¡Los quijos! Iván, acá, palucho. Palucho, ¿qué hice? Ahí, ponete en ese. En el otro. En este, Hugo. En este. Acá. ¿Ah no? ¿No entendía? Vea, acá. Acá, vos ponete acá. Yo le pongo acá. Y Waldron y Rafa que se pongan embolando acá. Alta foto tengo. Bueno, Waldron sí, 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 se despierta, ¿no? Porque se fue a dormir. ¡Ah, va, Waldron, capo, videlo! ¡Eh, alta, alta foto! Encima se me está haciendo de noche a mí. Pero, para allá atrás. ¿Dónde está Rafa? Jajaja. ¿Ah no? Venga, 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 pele. Vale, Waldron, da. Ah, toque de sueldo ahí, ahí. Ayá, dónde está Rafa pero tú. Sí, allá ponete bobo. Y si no te tapa la cara de esto. Agachese, agachese. No, no, no. Pero, tira. Que es la obra que tiene. a ver si le puedo agarrar a Rafa estoy en F5 ah no? ay! 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 que pendejo agarrando en la pieza hola ahí tengo toda la facha jajajaj eh pero me hace parado porque como que no se ve nada ya hostia chal que le pasa a Agua? que le pasa a Agua? si te imaginas a la mataba me arregle y te puedo matar yo en la montaña hay uno puntando si pero hace una hora otra vez ahora empieza a grabar ahora es una miniatura pero si hago así como que se acerca y vean, deja de comer por favor poniendo una espada, algo más lindo que eso ahí está, listo igual ya he tenido miniatura ¡suscríbete! hola a todos amigos acá facitó en uno directo para el canal y bueno, estamos acá con Rafael Chacón moderador del full pvp de seriador Miniaqua y Waldron también, moderador del full pvp un ternadura, venga y te hago como un pablucho un pablucho gays no se maten, no se maten ya estuvimos, ya probamos abajo, abajo chico bien, miren las listas que tenemos acá abajo todo, abajo no, no, tranquilo que me quiero morillo no, no, que me iba morillo ¿como abajo? me dejo yo voy a matar a Roswell abajo, abajo todo ah wey, ¿quién me tiró ahora? eh, por favor no me peguen que me muero no me caiga el video a ver, ven a ver una chica ya veo que a alguien se le escapa ahí un un kilaura tengo el honor de estar con los dos moderadores chicos, chicos y conmigo no, 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 mira acá jajaja conmigo conmigo me acordé de decir que tengo el VIP de no me lo compro, Sabi, quinta o nueve otra vez que copado, ¿no? te pide no, mierda, vamos a hacerlo, ¿quí? medio corazón ah, muélete, muélete tomate eh, que dice que no me comí la cheta, que me mata ahí voy, voy, voy vale, vale vale, foto eh, parece que tiene un rey y laura si, igual tiene un rey y laura eso es lo que yo te digo, ¿verdad? ya está vamos chicos, que grabamos un hack un saludo para Roger Negago un saludo para ¿para quién? para Lucho Grace mira, que su baneada sexi, sexi ibai te matan ibai te matan ibai te matan un saludo para Magic Troller otro para Chris 125 otro para Lucas 12 Pro que es de Rivers un amargo este no, al Rubio no que se pone re carroso despediria que espera vamos si te pones que hay que ir a mi no 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 es el el piloto el antiguo y repuesto el grado el ator el pp no a la gaza y se llenó de dos en este momento que hemos hecho que hemos tenido en el minuto si no está el último acabó de matar el hoy en la que si no me pegan a mí que no te mataron no lo que habló usted porque que te preocupen conmigo si se apagó el apagado si no es de ese mato va a estar a todo lo que había matado a lo que ha hablado las pasiones pasiones con la la parte ahí van a ese voto listo modo por ti no a una fecha que le caiga una fecha en realidad esto es tu historia está en esto es un sitio de esto que puede volver a ver el tema de bar un texto listo a redox y cifra un poco a poco titi titanete un anna e de ahí en el tema loco por el coro y a un endete en el acoto de ti el s de los que cambia el 5 o lo cual es el rey conmigo el gobierno de la edad y ahora si me lo mando un boludo el dinero por esto o con él no poco sí siquiera para y su deputado de voto de votar la parte el carácter son de la versión un además de matas de tome la foto no se copan los dos este de baúla un lugar a ello como tope la leyenda y suerte de que se han dicho que se han dicho el colegio de la derecha no lleno para ayer carajo de un poco y tiene miedo nada la etapa de la entrada de la ciudad es el mapa para si a respeto voy a ir a a revisar a partir antes adiós a una buena niña a la otra ella no me da una patria de velocidad eh, olvidate que se fue el favorito toma 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 olvidate ya está ahí te lo dejo tiro no nos llevo agarrada se va, ¿no? se va, ¿no? y es bueno, se no va a hacer el control viste, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves y aline, si me quedas acá atrás o, eh, un chico se cae yo solo, lo violaron ultrajada lo mataron ya se dice que hay un solo ven, aquí, todo lucho se cae, dale, como alcanza, a ver, le apunta a ver, goce y antes, ¿me meto? si, se ve se va, se va, se va no, que llevo, que llevo, que llevo no, que llevo, que llevo me mató me mata, me mata lo van a matar eh, no podemos morir, boludo, acá adentro ah, no estaba el pelotudo, Iván, entonces ay, ay uy, matalo, matalo, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata eh, lo mataba Rafa, ahí te la atreví, era eh, si quedaron con todo, boludo tengo tres chetas, me dan chetas, boludo soy re pobre no, que sigue, que mató toma, toma, toma yo lo maté encima yo lo maté encima yo lo maté yo lo maté yo lo maté habría un par de tiros gracias, algo, gracias suscríbete bueno, gente, arre encima lo que dice que era un video me lo hacía que te calles, te quiere despedir, huegonazos es malo, me querían que no entiendes, huevo suscríbete chico empeño chico, chau vamos, bien chau, Rafa chau, chau, fay nada y... chau, chau chau, chau 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 chau